En la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, con motivo al inicio de la temporada de lluvia y ciclones tropicales 2018, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que hay que entender que el cambio climático ya no es un mito, sino una realidad a la que se tiene que anticipar, sobre todo prepararse para efectos cada vez más intensos. Convocó a los miembros del Consejo a anticipar medidas de prevención para hacer frente a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos en territorio tamaulipeco que podrían afectar a la población. Entre las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas está la instalación de 513 refugios temporales con la capacidad de albergar a más de 105.000 personas, la limpieza de drenes pluviales, entre otras acciones. De acuerdo a los pronósticos para el Océano Atlántico, durante la temporada de ciclones comprendida del 1 de junio al 30 de noviembre se formarían 14 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales 7 serían tormentas tropicales, 4 huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes de categoría 3 o más. El Consejo Estatal de Protección Civil lo conforman 11 grupos de trabajo, los cuales operan en la fase de alertamiento, comunicación social, coordinación de la emergencia, plan de emergencia, evacuación, búsqueda y rescate, seguridad pública, asistencia social y refugios temporales, asistencia, atención, equipamiento y bienes, salud pública, aprovisamiento y evaluación de daños. Más tarde, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en compañía de Estefan Vice, representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, y Adolfo Ayuso Audry, director general de la Agenda 2030 para la Presidencia de la República, presidió la instalación del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acción Universal a la que se suma Tamaulipas en favor de la inclusión social, el crecimiento económico y la protección al medio ambiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores globales establecidos por 193 países, cuyo propósito es erradicar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer un frente común al cambio climático con miras al 2030. En diversos foros he insistido en que una de las características esenciales del gobierno del cambio en el tiempo de todos es su capacidad para ver hacia adelante, por actuar hoy para el presente y el mañana. Anticipar las condiciones y necesidades de la sociedad a la que debe servir el gobierno es condición que distingue a una administración responsable y comprometida con el valor de lo humano. Desde Ciudad Victoria para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemano.